Aplausos a videofirmaciones Castillo por ahí con este temita de los Cougars Señor José Marshall ¡Hola! Tú eras mi adoración Mataste mi ilusión Porque tú me engañaste Tú me burtaste de mí Yo que todo te di Y conmigo obvucaste Tú por quien siempre soñé Porque me enamoré Si siempre me fallaste Hoy no tengo alto rencor Te di todo mi amor Y de mí te burlaste Luego cuando cambie tu vida Y estés arrepentida Me vendrás a buscar Sabes que fuiste mi delirio Buscarás mi cariño Y lo habrás de encontrar Los Cougars Los Cougars No tengo alto rencor No tengo alto rencor Te di todo mi amor Y de mí te burlaste Y de mí te burlaste No tengo alto rencor No tengo alto rencor Y de mí te burlaste No tengo alto rencor No tengo alto rencor Yo no tengo alto rencor Y de mi amor Y de mí te burlaste Gracias por ver el video.